Hola de nuevo, bienvenidos a Assassin's Creed La Hermandad. Seguimos con Echi Auditore. Y bueno, en el vídeo anterior terminé de conseguir todos los cuadros de... no, vender no. Conseguí todos los cuadros de Da Vinci que se habían perdido después del ataque y se me jodió el vídeo y creo que está corrupto. Voy a intentar subirlo de todas formas, pero me parece que está corrupto. Entonces voy a tener que repetirlo. Y como no quiero que se alargue mucho, que fue el fallo de la otra vez seguramente, intentaré conseguir al menos un par de cuadros y dejarlo así. Entonces, como ya lo he hecho y no puedo volver a arreglarlo, la única forma es entrar en el ADN y repetir la secuencia dañada. En este caso sería la desaparición de Da Vinci, la parte 2. Bueno, vamos allá. Voy a ir a donde vive Lucrecia a recuperar los cuadros. Lo que pasa es que no van a estar todos. No sé si hay uno apenas, nada más. Un negro gato. Un negro gato. Vale, no matas a nadie. Para lograr el 100% no matas a nadie. Pero los requisitos de la misión son que no te detecten también. ¿Ha disfrutado de su pasión, Duquesa? Pues no. He ido a Galop sin parar por miedo que me clavaran un cuchillo por la espalda. Joder, pues vaya paseo. No comprendo, Duquesa. ¿Quién está intentando matarla? Mi padre descontrolaba. Me protegí. Ahora me persiguen. Quieren mi cabeza. Pero, señora... Se supone que la campiña estaría tranquila. La muerte me sigue hasta aquí. Aumentad las patrullas y arresadme si hay algún intruso. Que nadie entre en palacio salvo la guardia privada de mi esposo. Va bene. Ya habéis oído a la Duquesa. Dadle alarma si veis a un intruso. Pobre Alfonso. Su esposo está loca. Vale. Bueno, vamos a ver si puedo repetir la misión sin que me detecten ni tener que matar a nadie. Ojo solo fuerte. ¡Hostia! Un poquito menos, un poquito más, un poquito menos y hubiera tenido que cargarme a ese pavo. Y es que no se puede matar. No se puede matar. Bueno, poder puedo, pero yo no logro el 100%. Supongo que será eso mejor que nada, pero... Vamos allá. Hay un cofre al otro lado, pero no me atrevo a... Es muy complicado. Voy a seguir mejor. A lo seguro. Guardias a la izquierda y a la derecha. A la izquierda. Joder, con lo fácil que sería matarlos. Y me dicen que no mata a nadie. Ni civiles desde luego, claro. Pac, pac, paaaac. Pac. ¿Qué significa todo esto? Tengo que alinear los zapatos de la duquesa. No se permite entrar a nadie al palacio. ¿Es que pretendes que se los limpie ella? Lo que la duquesa haga o de quedecer no es algo que nos convierta. No da suerte la mía. A mí no me lo cuentes. Me quedaría al duque. Mientras lo hagas desde ahí, no te oirán. Esto es el polvo. Quédate donde estás. Déjame pasar. No me gusta mucho esto. Para que la duquesa dé su consentimiento. Plax. Bueno, al menos he conseguido uno de los tesoros. Qué mal he saltado. Vale, allá vamos. Tiene nada de su sentido. Tiene nada de su sentido. Tengo una perrina para regalarte. Con mil tazas de té. Sí, chaval. Yo soy Cresta. El payaso. Porca miseria. Vale. Allí, ahí y ahí. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y en gatito me convertí. Tengo una perrina para regalarte con mil tazas de té. Vale, por aquí y por aquí, hasta aquí. Ahora sí, por aquí. Otra por aquí y otra por aquí. Bárbaros. Pagaréis por vuestra blasfemia. No, el brazo del látigo. No, el brazo del látigo. Vale. Y de aquí, aquí. Hacia atrás. Uf. No quería caer ahí, pero me vale. Vale, 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 vale. A la ventanita abierta. a ver dónde estoy quién soy como me llamo a dónde voy para guardar despistados qué susto que se que había ido algo ya veremos cuánto dura esa alianza eso ya veremos ya veremos en a esto que seguir por aquí y por aquí cuidadito con el agua vale de adentro rápido tengo una perrina para regalarte por fin has venido a matarme asesino asesino no llorna lo crece no llorna de duquesa un título prestado que ostenta mi marido y que apenas consigue ocultar la verdad no he venido a matarte quiero los cuadros que tenés estás redecorando tu villa sé que hay cinco de leonardo da vinci que robaste y quiero recuperarnos ojalá fuera así de fácil mi casa de la infancia mi familia no me queda nada crees que ferrara me quiere soy una extraña una náufraga una huérfana tus pinturas no tú lo quieres es tonta a la final yervas no te creo da miedo verdad llegar a perder tanto quizás podamos consolarnos mutuamente quizás dónde están los cuadros unos vendidos a francesco color y otra persona especial para mí patricio pasa el tiempo cerca del vaticano y yo me quedé sí lord muy bien ahora cierra los ojos mi esposo vendrá pronto con su guardia es mejor que te apresures perdóname duquesa porque ningún hombre curará tu pena solo puedes hacerlo tú saluda al duque de mi parte guardia o hecho que cochinos sí vale escapar en menos de tres minutos no matar a nadie joder y quieres el desayuno también ya te vale colega ya te vale por aquí por aquí por aquí por la puerta vamos a toda prisa peluchidad máxima por la esto y después por aquí y más tarde por allí una forma de maullar si ladro si es que soy un poco perro últimamente vamos 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 saltar helado el lado de limón vale un poquito más un poquito más hacia ahí hacia allí a la venta nuca a la cornisa al barco nazi vale ya lo tenemos ya lo tenemos lo tenemos y escapar vale este no era demasiado difícil bueno un poco sí vale pero la enunciación era uno de los cuadros de da linchis voy a intentar conseguir el segundo cuadro y dejar el vídeo ahí porque por 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 avaricia me puede quedar sin data sin data vale retroceso y vamos a elegir el recuerdo memoria 3 ي sam vengo a mí a un bien vengo mi Strategiappe yo me am Cryptiappe dt trym vengo cinti el cretó ہو chor sobre overwhel is Gatito, no use los tejados. Pues mira tú, que bien. Pero mira como bebe la gargar gargantúa. Vale, vamos a dejar un poco de ventaja para perseguirle sin que se den cuenta. Sin prisas, sin prisas. Vale, ya sé. Ya veo por qué no usar tejados. Es tan difícil. Sería más fácil ir por los tejados para eludir a los guardias y a los frikis estos. Esa putana me los envió como regalo. Los quiero fuera de mi casa. 13, 12, 11, 10. Como acordamos, el maestro espera en el palacio para recogerlos. ¿Creía que me conformaría con este presente después de casarse con otro hombre? El devenir de hombres y mujeres es extraño. Pero Armes nos enseña que si estudiamos a ambos, podemos lograr la muerte. Eso es porque Lucrecia no se ha cruzado en el camino de Erdő. ¡Déjame el palacio! ¡Joder! Lo que hay que ver. ¡Déjame el palacio! ¡Déjame el palacio! Ha faltado poquito, ha faltado poquito. No perdona, no perdona el Animus, eh. ¡Joder! ¡Bona fortuna! ¿He hecho algo que te ama que te hagas? Vale. Más frikis. Más frikis. No puedo estar entreteniéndome ahora con frikis. Tengo bastante con seguir a estos frikis. De los otros frikis. Mi friki da más leche que tu friki. Buen trabajo. Trabajo, chicos. Seguid así. Lo estáis haciendo muy bien. Vale, ya estoy... Ya empieza a aparecer un Assassin un poco digno. 19, 18, 17... ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Cuidado, santo loco! Ahí van. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Malditos campesinos! ¡Ven conmigo! Vale, ¿y ahora? ¡Cuidado que vienen! ¡Me verán! ¡Me verán! ¡No! No le lleves el tesoro, señor Frodo. ¡Vamos, frikis! ¡El Papa! ¡El Papa! 17. ¡No! Joder, no tengo tiempo para esto ahora Daos el piro Diecinueve, dieciocho Vamos, vamos No pueden andar muy lejos Con permiso, con permiso, con permiso Vale, ya están ahí ¿Completamos la venta? Claro Esa mujer usó sus artimañas para seducirme Es por culpa de su sangre española Lo sé ¿Cuántas mentiras y falsas confianzas basadas en un simple nombre? Esos países, esas gentes, hacen presa fácil en los perezosos y los ignorantes Díselo a ella La poderosa y altiva duquesa Putana He cambiado de parecer Ese cuadro no merece decorar ninguna pared No Coge del cuadro y buscad pistas en él Pero cuidado Está creado por manos humanas y una inteligencia superior Tratadlo con respeto Eso Eso Que está hecho por Da Vinci Al respeto Y ahora A correr Oh, venga, en serio Tengo que matarlo Toga 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 Con cobertura Digo en curvatura Paso a seguir corriendo Mierda, en serio Mis aprendices tampoco pueden Eh, bien hecho Bravísimo Estos he entrenado bien Demasiado bien De ría ¿Ustedes tienen asparas olimpiadas? No seré parte de esto Vale, hay que escapar de la zona Y dejo el vídeo por ahora No me lo juego más Que la otra vez se me fue todo a la puta mierda Por ser demasiado policioso Y quería abarcar todo de una Buen tancano Día A Chukpana Nadia Vale Basta con escapar de La ciudad del Vaticano Y todo se ha arreglado Todo se arreglará Cuando lleguemos a Tiransli Y he logrado el 100% No está mal No está mal Un nubian, eh Vale, pues voy a dejarlo aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Para conseguir el resto de los cuadros Así que hasta luego Chukpana Nadia